Miguel Parra, ya que en este momento la gente que va a ver el programa en la retransmisión estamos en campaña, está Diosado hablando. Voy a meterme con algo que tú nombras, fíjate, Miguel Parra con nosotros. Eduardo Fernández, esto lo cuenta, les he metido y las marchas eran grandísimas y las concentraciones y la corredera, porque Caples no caminaba, corría, y era todo grande, y movilizaciones, etc. Pero ahorita hay un truco, todo el mundo lo utiliza, y no es malo, para mí no es malo. Lo estoy viendo en manifestaciones de Brito, de Luis Eduardo Metines, de Cárdenas, todo el truco. Ahora todo el mundo hace campaña en una callecita chiquitica, con unas tomas, y prepara las cosas, ¿no? Como hay que mostrar la efectividad, todos los candidatos llegan y hay alguien que se dice, yo lo quiero, usted, usted, va y llora por cogerlo, lo montan. Ay, qué casualidad que cuando éste llega, está todo diseñado. Bueno, las cuñas tú las ves, todo se para eso, pero se niegan en las redes, el gobierno dice, saca fotos con un dron de las movilizaciones que hace la oposición, y la oposición saca igual, como si el tema fuera eso, eso es parte de la campaña. Pero eso no decide la campaña. Pedro Pablo decía, yo pensé que mi papá iba a ser presidente, porque aquel gentío, y te oro también. En un pueblo, él dice aquí, yo voy a sacar... Con la gente, ¿qué espera la gente de la elección? Bueno, la gente, sin duda, tiene una duda frente a qué va a ser el gobierno, porque se ha convencido que el gobierno no va a entregar si no hay garantía. Pero es que yo creo que el problema ya del gobierno no es ese, el gobierno decidió no entregar porque, frente a la oferta de Lula, frente a la oferta de Petro, frente al planteamiento de Eduardo, de una política de Estado... El Víctor Álvarez. El Víctor Álvarez, estatuto de garantía que se ha señalado Rafael Simón Jiménez, frente a ese planteamiento el gobierno lo rechaza. Es más, venía trabajando fuertemente el embajador de Colombia, con papeles de trabajo, con borradores. El gobierno lo leyó y lo rechazó. O sea, el gobierno no tiene, sin duda, y eso lo sabe la gente, su deseo de entregar. Bueno, porque tampoco está buscando... Tiene que ir a unas elecciones que sean creíbles para poder ser reconocidos, pero al gobierno eso no le importa. No le importa porque ellos perfectamente se han pasado por encima de las sesiones, han negociado de una manera diferente, se han mantenido en el poder y, bueno, quítame el poder. Entonces, eso no es lo que ellos están pensando en la entrega del poder. Y eso es lo que produce entre la gente decir a dónde vamos a llegar. Porque además el gobierno te dice, mire, la posición va a hacer tal cosa el primero, el 29, el otro. Entonces, buscando justificar las políticas que ellos quieren desarrollar. Ahora, todo eso se resuelve con la gente en la calle votando. Si la gente vota, sale la gente a votar y se presenta y hace su manifestación democrática, pues mira, al gobierno no le va a quedar otra que reconocerlo. Porque cómo tú rebanas una diferencia tan grande que pueda darse. Ahora, el hecho está fundamentalmente en la participación electoral. Si termina participando el 80% del país, el día de las elecciones, así sea que vota hasta en la madrugada, bueno, habrá el cambio. Pero si el país no va a votar, sino un 50%, pues el gobierno tiene todas las posibilidades de ganar. Porque ahí es donde está el secreto. El secreto de este proceso electoral está, en función de la polarización del voto de castigo, de la economía del voto, en la participación. Por eso es que yo creo que el mejor candidato ahorita es el voto. Aquí lo que hay es que promover que la gente manifieste democráticamente su futuro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Porque aquí la gente no quiere que llegue uno para que le cobre al otro. Eso a la gente no le importa. La gente lo que quiere es construir futuro, tener futuro. Cómo desarrolla, cómo sus hijos regresan, cómo produce, cómo puede comprarse un carro, cómo el hijo se puede casar. Porque ahora, yo te lo he dicho en varios programas que hemos tenido, los jóvenes ahora no ven su futuro y plantean que si el gobierno gana, se van. Sigue la gente saliendo porque no hay credibilidad, porque sienten que con una reelección de Maduro no hay futuro. Entonces, es ahí donde tenemos que llegar. Yo creo que la campaña debe centrarse, fundamentalmente, en la manifestación democrática del voto. Porque la gente, en el fondo, quiere un cambio, ¿vale? No vive bien, no se siente bien interpretado. Ajá, pero fíjate, yo he visto en las encuestas, en todas, lo veo, una vez que le quitas los números de los candidatos, que es ahí donde está el truco, donde está la cosa perversa. Porque si tú agarras una encuesta y el sector ABC tiene el 80% de la encuesta telefónica, esa encuesta no sirve, eso no sirve. Si la encuesta tiene que tener mínimo 70, o sea, los que definan la encuesta. Pero cuando tú te metes en la encuesta, hay en el sector DE una duda muy grande sobre lo que va a ocurrir en la elección. Esa duda está alimentada porque el gobierno comienza a hablar duro. Bueno, yo lo he dicho, hay videos, las intervenciones de Diosdado, de Pérez Pirela, esto que hizo mi querida, ay, Dios mío, Urbaneja, Indira, que amenazó con ir a la fiscalía para meterle una cosa maracorina, a la posibilidad de que quiten la tarjeta, que frieguen el mundo porque no votó en las elecciones en el referéndum, etcétera. Todo eso genera una incertidumbre porque tú dices, bueno, este gobierno es capaz o no es capaz. Este gobierno ha demostrado que tiene habilidades de género. Es capaz de todo, sí. Pero además, la incertidumbre también la genera en el sector de las dos candidaturas de la oposición, porque no es que haya una sola. La dupla María Corina-Mundo fuera perfecta si tuvieran el mismo discurso, pero lo que ella dice y lo que él dice no se parece. Entonces, la gente tiene una duda ahí. De ganar, si gana y esa duda se expresa en el gobierno, va a haber un conflicto entre radicales y moderados y en ese conflicto, bueno, sabrá Dios dónde vamos a terminar. ¿Cuándo regresemos a hablar de eso?